En estos tiempos donde celebramos el nacimiento de nuestro Salvador deseo que se ilumine el corazón de nuestras familias que renazca la paz, el amor, la prosperidad y el perdón reflexionemos los aciertos y errores de este 2012 que se va y que este 2013 sea de éxitos, bendiciones y aciertos para ti y los tuyos De todo corazón, feliz navidad y próspero año nuevo 2013 te desea tu amigo Arnold Santana, ayudante municipal de Lautilio Montaña Dios te bendiga